Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Quien les saluda es Leti. Les doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. En esta ocasión les estaré compartiendo ofertas para realizar en la farmacia de CVS. Estos especiales estarán vigentes a partir del día domingo 26 de diciembre y finalizarán el día sábado 1 de enero, ya dándole la bienvenida al año 2022. Si ustedes vieron el circular, habrán notado que para esta semana no hay muchas ofertas. Y para algunas de las ofertas que vamos a tener, lastimosamente, no tenemos cupones manufactureros que estén vigentes que hayamos recibido en los inserts, ya que para este 26 de diciembre nada más estaremos recibiendo un libro de cupones y es el del P&G. Así que vamos a estarnos al pendiente a ver qué sucede el día domingo. Por eso, ojalá y nos den cupones manufactureros digitales o que nos den buenos cupones de la máquina roja para poder realizar allí algunos especiales. Como siempre, esperando que si el material es de utilidad, no se le olvide regalarme un like, ya que de esta forma apoyan mi canal. Y sin más preámbulos, que se abra el telón y damos inicio con la primera oferta. Y es en las lociones Nivea. Estarán incluidos los recipientes de 13.5 a 16.9 onzas. Estos usted los verá marcados en la tienda en promoción a $7. La oferta es, compra uno, recibe tres en Extra Book y es límite de uno por tarjeta. Así que aquí agregaremos una loción Nivea en promoción, serían $7. Para este producto, en la aplicación de CVS, tenemos un cupón manufacturero digital con valor de $2 en una loción Nivea. Así que luego del descuento, paga $5, pero recibe tres en Extra Book. Luego de recibir la recompensa, el producto le queda por tan solo $2. Acá adicional, si usted tiene cupón de la máquina roja para este producto, lo puede combinar. La siguiente oferta, aquí estarán participando selectos enjuague bucal Crest. Tenemos el Crest RGY de 16 a 16.9 onzas. El Crest Pro Gel, el Rince, de 16.9 a 33.8 onzas. Y también estará incluido el Crest Scalp de un litro. Estos productos que participan, usted los verá marcados en la tienda en promoción a $4.99. La oferta es, compra uno, recibe dos en Extra Book y es límite de dos por tarjeta. Así que aquí si agregamos un producto, el de su preferencia, serían $4.99 en promoción. Vamos a aplicar cupón manufacturero que estaremos recibiendo en el libro del P&G del 26 de diciembre. Este cupón con valor de $1 en un enjuague bucal Crest. Luego de aplicar el descuento, paga $3.99, pero recibe dos en Extra Book. Luego de recibir la recompensa, el producto le queda por $1.99. Pero acá, si usted recibe cupón de la máquina roja para este producto, lo puede combinar. La idea de compra que le muestro es aplicando el cupón de $2 de descuento en una compra de $6 en cualquier enjuague bucal. En esta ocasión, vamos a hacer el límite de la oferta. Vamos a agregar dos productos a $4.99. Son $9.98. Aplicaremos dos cupones manufactureros de los que vamos a recibir en el libro del P&G del 26 de diciembre, cupón de $1 en un enjuague bucal Crest. No hay problema en aplicar dos cupones, ya que el límite del cupón nos permite aplicar dos cupones idénticos por día. Adicional, combinamos el cupón de la máquina roja. En esta ocasión, el de $2 de descuento en una compra de $6 en cualquier enjuague bucal. Aquí el total en descuento son $4, luego de ello paga $5.98, pero como está realizando dos veces la oferta, espera recibir un extra box con valor de $4. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por $1.98, o haciendo cada producto a tan solo $0.99. La siguiente oferta, aquí estarán participando cepillos dental Oral-B. Se nos anuncia que estarán incluidos los paquetes de dos a cuatro unidades. La oferta es, compra uno, recibe tres en extra box y es límite de dos por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compra que les traigo es agregando el paquete de dos unidades de los Oral-B Indicators, ya que usualmente estos productos participan de la oferta. Pero no está de más que usted siempre verifique las etiquetas antes de adquirir los productos. Bien, este producto en la tienda que yo visito tiene precio regular de $5.29. Para él, se nos anuncia en el circular que a partir del día domingo 26 de diciembre, el sistema de CVS nos va a asignar un cupón manufacturer digital con valor de $2. Así que luego de ese descuento, paga $3.29, pero recibe tres en un extra box. Luego de recibir la recompensa, el producto le queda por tan solo $0.29. Acá adicional, si usted tiene cupón de la máquina roja para este producto, lo puede combinar. La siguiente oferta es en selectos productos Colgate Renewal. Se nos anuncia que estarán incluidos tanto las pastas dental como el enjuague bucal. La oferta es, gastas $15, recibes 7 en extra box y es límite de 2 por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compra que les traigo es agregando las pastas dental Colgate Total Renewal. Vamos a agregar los productos Gooms y productos OptiWipe. Ambos tienen precio regular en la tienda que yo visito de $9.79. Agregaremos dos. Serían $19.58 el total a pagar. Ya que para estos productos en la aplicación de CVS, hay cupones manufactureros digitales. Tenemos cupón de $3 para las pastas dental Gooms y también hay otro cupón de $3 que califican las OptiWipe. Entonces, ahí aplicamos dos cupones de $3.00, serían $6 en descuento. Luego de ello, paga $13.58, pero recibe $7 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por $6.58 o haciendo cada producto a $3.29. Pero acá, si usted recibe cupones de la máquina roja, para estos productos lo puede combinar. La idea de compra que le muestro es aplicando el cupón de $4 de descuento en la compra de $14 de cualquier pasta dental. Al agregar este cupón a nuestro desglose, son $10 en descuento. Luego de ello, toca pagar $9.58, pero usted recibe un extra box con valor de $7. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por $2.58 o haciendo cada producto a $1.29. La siguiente oferta que estarán participando, cosméticos Wet n Wild. La oferta es, gastas $10, recibes $5 en extra box y es límite de $3 por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compra que les muestro es agregando esta paleta de sombras de Pac-Man. Tiene precio regular de $9.99. Si en la tienda que usted visita se aplica la regla del 98%, no va a tener problema en que imprima su extra box. Para estos productos, lastimosamente, no tenemos cupones manufactureros. Pero si usted recibe cupón de la máquina roja, aquí lo puede combinar. Y es precisamente esa la idea de compra que les muestro. Es aplicando el cupón de un cosmético gratis. El máximo de este cupón son $5. Así que si lo agregamos al desglose, luego del descuento, paga $4.99. Pero recibe $5 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, el producto le queda completamente gratis. La siguiente oferta que estarán participando, los Aircolor Clayroll. La oferta es, compra dos, recibe cuatro en extra box y es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compra que les traigo es agregando los productos Clayroll, ya sean los que son permanente o para retocar la raíz. Ambos tienen precio regular en la tienda que yo visito de $7.99. Así que en dos son $15.98. Lastimosamente para estos productos, ya para la fecha 26 de diciembre, no tenemos cupones manufactureros que estén vigentes. Pero acá, si usted recibe cupones de la máquina roja para ellos, lo puede combinar. En esta ocasión, la idea de compra que les muestro es aplicando el cupón de el Aircolor gratis. El máximo de este cupón son $9. Y acá le estoy descontando el valor de un producto, que son $7.99. Ahí va a depender mucho de la persona que usted le atiende si le quiere descontar los $9. Bien, en esta ocasión, si le descuenta el valor del producto, $7.99. Tocaría pagar $7.99, pero recibe 4 en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por $3.99 o haciendo cada producto a $1.99. Acá, esas dos tinturas del cabello las va a acumular para el programa del Aircolor de CVS. Les recuerdo que este programa se expira el 31 de diciembre del 2021. Así que si usted ya está próximo, que ya nada más le hacen falta dos Aircolor, trate de adquirirlos antes de esa fecha, porque ya para el 1 de enero del 2022 se reinicia y comienza en cero. Si usted, su cupón le aguanta hasta el 1 de enero y mejor desea hacer la compra el día sábado, yo le recomiendo que mejor vaya el sábado 1 de enero para que esas dos tinturas del cabello ya se le vayan acumulando al programa del año 2022. Entonces ahí, para que usted lo tome en consideración. Acá les muestro otra oferta que vamos a tener siempre en Aircolor. Nada más que aquí estarán participando estas pinturas del cabello, las Simply Colors, tenemos las Gop2B. Estos estarán que al comprar dos recibe cinco en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Estos productos en la tienda que yo visito tienen precio regular de $11.99. Así que si agregamos dos, son $23.98. Lastimosamente para ellos no tenemos cupones manufactureros. Pero acá, si ustedes tienen cupones de la máquina roja, para ellos lo pueden combinar. Aquí la idea es, si ustedes tienen el cupón de Aircolor gratis y lo quieren aplicar aquí mejor, este cupón le va a descontar el máximo $9. Luego de ello, pagaría $14.98, pero recibe cinco en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por $9.98 o haciendo cada producto a $4.99. Aquí, con estos productos, verifiquen sus cuentas de Ibota, ya que en Ibota tenemos reembolsos. Yo tengo un reembolso de $2.50 que califican los Gop2B, específicamente los Metallics. Ese reembolso dice que se puede realizar hasta cinco veces. Entonces, si usted compra dos de ellos, escanea su recibo con Ibota, Ibota le estaría regresando $5. Ya para estas otras pinturas del cabello, el reembolso es de $3 y dice que nada más aplica a una caja. Entonces, allí, todo depende de los productos que usted agregue a su compra. Yo siempre les recomiendo que antes de pagarlos, verifiquen la aplicación de Ibota que aún esté disponible el reembolso. No hace la de malas, si usted va confiado, paga los productos y resulta ser que el reembolso ya no está activo. La siguiente oferta aquí es en tarjetas de regalo. En esta ocasión son las de Sony PlayStation. Estas estarán que al gastar $50 recibe $10 en Extra Books y es límite de uno por tarjeta. Así que agregaremos una gift card de PlayStation. Gastaremos $50, pero va a recibir $10 en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, el producto le queda por $40. Acá les recuerdo a las personas que vienen comenzando a aplicar cupones, que aquí no puede utilizar Extra Books para pagar. Aquí no se aplican cupones. Aquí usted tiene que pagar ya sea con sus tarjetas de débito, crédito o dinero cash. Continuamos. La siguiente oferta aquí estarán participando selectos rastrillos y refill de la marca Gillette y Venus. Estarán que al comprar dos recibe $10 en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. La idea de compra que les traigo es agregando los Gillette Mastery y las Gillette Venus. No está de más que ustedes siempre verifiquen las etiquetas antes de adquirir los productos. Bien, ambos tienen precio regular en la tienda que yo visito de $9.99. Si agregamos dos son $19.98. Para estos productos vamos a recibir cupón manufacturero en el libro del P&G del 26 de diciembre. Cupón de $3 ya sea que usted quiera agregar los productos de hombre y también viene otro cupón de $3 para los rastrillos Venus. Ahí aplicaremos dos cupones de tres dependiendo los productos que usted haya agregado a su compra. Serían seis en descuento. Luego de ello paga $13.98 pero recibe $10 en Extra Books. Luego de recibir la recompensa la compra le queda por $3.98 o haciendo cada producto a $1.99. Pero acá adicional si usted tiene cupón de la máquina roja para estos productos lo puede combinar. La idea de compra que le muestro es aplicando el cupón de $4 de descuento en una compra de $18 en cualquier producto de afeitar. Lo agregamos al desglose. Son 10 en descuento. Luego de ello paga $9.98 pero recibe 10 en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa estos productos le quedan completamente gratis. Los siguientes productos por ellos no nos van a regresar absolutamente nada. Simple y sencillamente estarán en promoción. Tenemos selectos cereales de la marca POS. También los General Meals son los recipientes de 8.9 a 14.5 onzas. Y también se incluyen los productos del monte, las frutitas, el paquete de cuatro unidades. Estos usted los verá marcados en la tienda en promoción a $1.99. En esta ocasión la idea de compra que yo les traigo es agregando los cereales General Meals. Vamos a agregar dos de ellos en promoción a $1.99 son $3.98. Ya que para ellos en la aplicación de CVS tenemos un cupón manufacturero digital de $1 de descuento en dos productos. Luego del descuento paga $2.98 quedándole cada uno de ellos a $1.49. Acá adicional si usted tiene cupón de la máquina roja para estos productos lo puede combinar. Y muy bien, estas han sido algunas de las ofertas que vamos a tener ahí disponibles para realizar en la farmacia de CVS. Esto a partir del día domingo 26 de diciembre hasta el 1 de enero ya del año 2022. Próximamente les estaré compartiendo otro material donde les estaré dando ideas de compra para hacer la oferta en CVS. De gastas $30 en selectos productos participantes, recibe $10 en Extra Books. Esa oferta será al límite de uno por tarjeta. Así que si aún no te has suscrito al canal, te hago la invitación para que lo hagas. Y no se te olvide darle clic a la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que actualizo un nuevo video. Por mi parte esto ha sido todo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Tengan todos un hermoso y bendecido día. Nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.